Chicos, antes de comenzar este video quiero decirles algo muy importante y es que en este video va a ser algo de locos Acabo de probar el iPhone mas caro que hay en el mercado ahora mismo, el iPhone mas alto que existe en la sección de Apple Y bueno, es el iPhone 12 Pro Max, tiene un precio de 30 mil pesos mexicanos, 1500 dólares Y bueno, van a ver lo que se puede hacer en esta maravilla, van a ver que los gráficos son una hermosura Pero antes de comenzar te pido que me dejes tu buen like, que me apoyes de esta manera Y también venme a seguir a mi Instagram También podría asegurarles que este es el celular mas chetado para jugar Free Fire ahora mismo Y en este video le voy a decir porque, así que chicos, vamos directamente a comenzar con este gran video Bueno mi gente, como estamos, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En este caso les traigo un video que verdad, me pone muy contento porque es algo que no he visto mucho en Youtube Es algo que verdad, a muchos de ustedes les va a gustar, van a poder reaccionar Yo sé que a lo mejor no está en la posibilidad de todos, ni la mía, ni siquiera de comprarme uno de estos ahorita mismo Pero es un celular la verdad muy potente y como saben y como están viendo el título Probamos el iPhone 12 Pro Max en Free Fire, así es chicos Literal el celular más alto que tiene iPhone Y bueno, en este caso lo vamos a estar probando en Free Fire, en bermuda remasterizada Con todos los gráficos en ultra, para que vean como se ve, como se ve chulada Y bueno, vamos a estar comenzando, pero antes de eso por favor te pido que dejes tu buen like Ya que me ayudas demasiado a seguir haciendo este tipo de contenido También suscríbete si eres nuevo Y como último te recomiendo irme a seguir a mi Instagram Ya que el día de ayer realicé un sorteo Donde estoy ayudando a diferentes suscriptores del canal Para que puedan crecer acá en Youtube Así que si te interesa todo eso y quieres ver un poquito más de mi vida Ve a seguirme ahora mismo, está apareciendo por aquí abajito Y también está el link en la descripción Ahora si dicho esto, vamos a ver como se ve de hermoso el Free Fire en el iPhone 12 Pro Max Vamos allá Y bueno chicos, pues comenzando Como pueden ver estamos por acá en el menú La verdad, la verdad es que es un iPhone que a mi me encanta mucho Y me gustaría tenerlo Pero es un iPhone la verdad muy caro El precio de este iPhone ronda alrededor de los 30 mil pesos mexicanos O sea, 1500 dólares Es un precio de verdad extremado O sea, es loquísimo Yo creo la verdad que si me lo compro algún día Sería ya mucho después que bajen de precio Ahora mismo están muy muy altos Pero eso no es lo importante aquí Lo importante es ver que tal se ve Y como pueden ver el menú se comporta muy bien Lo que son los gráficos, los menú No tuve ningún problema para abrirlo Lógicamente en este celular no vamos a tener problema para nada Pero quiero que vean la diferencia de calidades que tenemos Por ejemplo en este iPhone Y aquí voy a estar comparando mi iPhone 8 Plus En este caso, la verdad, la verdad Es que si se ve la diferencia, si se nota Tal vez no es tan extremada Sobre todo hablando del precio Pero en sí, si está muy padre Y si me gusta mucho más como se ve Otra cosa que me gustó mucho Es que la pantalla de este iPhone 12 Pro Max Como es casi casi completa Tiene unos pequeños bordes Solamente el notch que se le llama Que es donde da la cámara y todo eso Pero de ahí en fuera Es muy grande la pantalla para poder jugar Y se ve muy muy bien a lo largo O sea, la distancia Se ve como un poco gran angular No sé cómo decirlo Se ve todo alrededor O sea, tú puedes estar en el centro Los monitos en el centro Pero si alguien está de este lado Y te está poniendo una pared muy muy lejos Se nota, se nota Se puede ver No sé, como que el ángulo de vista Es muy amplio Y eso es lo que a mí me encantó Como podemos ver Por acá estamos ya en Bermuda remasterizada Quiero que vean que Todo el mapa se renderiza como si nada Los gráficos son excelentes De hecho los colores Y la pantalla Es una cosa que a mí me encanta mucho Los iPhones Y en especial en este Creo que lo han mejorado mucho O sea, se nota Sí se nota mucho la diferencia De por ejemplo Un iPhone 8 Plus Un iPhone X, XR A este tipo de iPhones Que sí Pues sabemos que están más caros Lógicamente tiene que tener algo mejor Pero bueno El rendimiento La verdad es que no vamos a tener ningún problema Como lo mencionaba Tiene el chip A14 El último chip que salió de iPhone Y bueno Actualmente lleva alrededor de un medio año Que salió este celular Entonces no tiene mucho Es relativamente nuevo Y la verdad Es que se comporta Súper, súper bien La sensibilidad Es algo que quiero poner Mucho, mucho énfasis en esto Porque la sensibilidad Es algo que nunca Pero nunca había tocado en mi vida Esta sensibilidad Estamos hablando de que Se mueve demasiado rápido Es muy sensible al tacto No sé qué es lo que tiene No sé a la pantalla No sé a qué se deba esto Pero nunca en mi vida Había tocado una sensibilidad Tan veloz como esta Y ese quiero que vean De hecho grabé un video Con mi iPhone 8 Plus Grabé por fuera Cómo se mueve de rápido El dedo Mientras estamos jugando Es una cosa que de verdad Está de locos No podía Y de hecho tan rápido Que estaba la sensibilidad Tuve que bajarlo yo O sea, para que vean Tan sensible que está el iPhone Este iPhone no tiene ninguna Diferente configuración Literal viene de fábrica Viene tal cual Como viene de fábrica Y lo probamos en este Free Fire Y es que de verdad La sensibilidad nivel 100 Es algo de loco Se mueve muy rápido No la podía controlar yo Tal vez con el tiempo Me pueda acostumbrar Si lo utilizo Pero es que ahora mismo Lo utilicé Y era una sensibilidad muy alta Que no era tampoco De hecho Algo tan satisfactorio Para levantar la mira Porque ahora mismo Se me iba la mira para arriba Pueden ver que la mira Era un instante Y ya estaba volteando Todo para arriba No era lo mejor Por lo tanto yo decidí bajarlo a 80% Ya que me sentí un poco más cómodo Pero como quiera les digo Esto si ustedes lo combinan Con una buena configuración Una buena sensibilidad Podríamos tener yo creo que La mejor sensibilidad en iPhone Y para los que me preguntan mucho Main cual es el iPhone Con mejor sensibilidad Les puedo decir Y puedo asegurarles Que es el iPhone 12 Pro Max O el iPhone 12 iPhone 12 Mini Tal vez todas las pantallas Sean casi iguales No creo que tengan mucho cambio Pero en si Esta pantalla me impresionó Demasiado Esa sensibilidad que tiene Es una cosa Pero de locos Es que O sea En serio Ustedes saben Que yo he probado diferentes dispositivos He probado iPads He probado iPhones De todo tipo de modelos Pero en mi vida Nunca había tocado Una sensibilidad tan potente Entonces si Por ese lado La verdad es que La sensibilidad es muy buena Pero sobre todo El precio Volvemos a lo mismo La sensibilidad es muy buena La pantalla es muy buena Todo es muy bueno Pero el precio Seguimos teniendo un precio Muy elevado Así que no todos Podrán adquirir Este tipo de celulares Es algo que si Bueno con el tiempo Irán bajando Así que si ustedes quieren probarlo En algún futuro Quieren tenerlo Yo creo Espérense Un medio año más Hasta un año Yo creo que podríamos tener Un precio más accesible Hablando de unos No sé 15 mil pesos Tal vez En recondicionados Ya veremos Ojalá y pronto Pueda comprar yo uno De momento no están planes Comprar un iPhone 12 Tal vez un iPhone 11 Pro Tal vez podría ser Y bueno Esto es solamente Los puntos Que les tenía que decir Más importantes De ahí en fuera Los gráficos Podemos ver que los filtros El filtro vívido Se ve súper bien Sin filtro También se ve excelente Los gráficos Destacan mucho Sí Hay diferencia A los otros iPhones También hay mucha diferencia Pero sin duda alguna Tampoco es como la gran cosa Porque sabemos que Free Fire No tiene las mejores Las mejores texturas Vamos a ser sinceros No tiene las mejores texturas Los mejores gráficos Pero en este iPhone Sí que destacan muy bien Y sí que lo hacen sentirse Un juego Mucho más gama alta Que si lo jugáramos A lo mejor un iPhone 6 Un iPhone 6S Que bueno Sí que se nota Los años de diferencia El dinero de diferencia Pero sí chicos Básicamente este video Era para que ustedes Vieran un poquito más De cómo se comporta Es un gameplay Que la verdad Yo no pude jugar muy bien Este celular me lo prestaron De hecho me lo prestaron Muy rápido En la noche Solamente tuve como unos 10-15 minutos Para jugarlo Y para poder grabar Y bueno Aproveché para poder Traerles un gran video Y que ustedes vean Cómo se ve De diferente En el iPhone Más caro Que hay actualmente En el mercado Y sin duda alguna Sí, sí se ve mucho mejor Sí hay muchas mejoras Tal vez el precio No diría que valga Toda la pena Pero bueno Sabemos que lo que es Apple y iPhone Son cosas un poco más De lujo ¿Por qué digo de lujo? Porque la verdad Es que los precios Son un poco más elevados Son precios que muchos No podemos adquirir Entonces yo sí lo considero Un poquito más de lujo Este tipo de iPhones A lo mejor un iPhone 8 Plus Un iPhone X Yo lo consideraría Un iPhone más normal Un iPhone considerado A la gama alta El precio está bien Porque son los precios Que rondan alrededor También los varios Androids También jugué Un duelo de escuadras Para ver qué tal se comportaba Quería ver Qué tan buena era la sensibilidad Qué tan buena era el movimiento Y la verdad Es que se me sentí En todo momento Muy cómodo Y muy seguro De lo que yo estaba jugando ¿Por qué? Porque la pantalla como es muy O sea tiene un gran angular Literal se ve todo Todo alrededor Me sentía muy seguro De que no me pueden espaldear tanto No me pueden dar por un lado Y por otro Entonces por ese lado Creo yo que Si es algo muy muy padre Tener una pantalla tan grande Tan alargada Y sobre todo Con unos muy buenos gráficos Y una muy buena sensibilidad Porque levantarla Mira aquí Si que puede ser algo Muy muy extremo Y podríamos incluso Llegar a una sensibilidad Incluso como de PC No quiero decirles Que exactamente PC Porque en PC Es una cosa De que no se puede O sea no se puede Asimilar Pero en este iPhone 12 Pro Max Si que sentí Que podríamos dar Unos muy buenos tiros A la cabeza Si sabemos controlar Esa sensibilidad Y si también tenemos Ya un poco más de práctica Y bueno chicos Eso es todo lo que tenía que decir Contras La verdad es que no existe ninguno Como pueden ver Es un iPhone excelente Es un iPhone que por su precio No puede faltarle algo Pero si que es un precio Muy elevado Así que si tú tienes La oportunidad de conseguirlo Para jugar Free Fire Creo yo que sería el mejor dispositivo Actualmente que existe Para este gran juego Así que chicos Con esto terminamos Este gran video Muchas gracias por haberlo visto Muchas gracias por haber dejado Tu buen like Y también sígueme en mi Instagram Les voy a dejar el Instagram De mi amigo Andy O Chapa Para que lo vayan a seguir Está en la descripción O también estará apareciendo Por aquí en la pantalla Para que lo vayan a seguir Y le vayan a decir Que me lo vuelva a prestar Para siguientes actualizaciones O para más pruebas Que le pueda hacer Si alguno de ustedes Tiene alguna idea Sobre alguna prueba Que le podamos hacer Al celular más caro del mundo Y el mejor para Free Fire Pues háganmelo saber aquí abajo Así que ahora sí Me despido Y nos vemos en otro gran video Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!